Una imagen vale más que mil palabras. Estas imágenes ponen de manifiesto la irresponsabilidad de las autoridades municipales y de la ciudadanía ante la situación sanitaria que vive el país. Cientos de peregrinos guiados por un supuesto iluminado marcharon por las principales calles de Puerto Plata. La acción fue condenada por el obispo de la diócesis de esa provincia, quien explicó que cuando los peregrinos llegaron a la catedral que estaba cerrada, abrieron forzosamente una puerta y entraron al templo, donde permanecieron por alrededor de 10 minutos y luego se retiraron tras un mensaje de quien dirigía el grupo. En una nota de prensa, el obispo pidió a las autoridades sanitarias prestar atención a ese lamentable hecho ya que él mismo pudiera constituirse en un foco de contagio. También indicó que en ningún momento ha autorizado a la celebración de eucaristías con feligreses ni cualquier otra actividad que implique aglomeración de personas en la catedral San Felipe Apóstol ni en las parroquias de la diócesis. Maxi Manzueda les informó.